Mi nombre es Cristina Rivera, tengo 21 años y voy a estar representando al Colegio de Mayagüez en los eventos 4x100, 4x400, 400 metros lisos y 200. Para mí, representar al Colegio es más con orgullo. Desde mi niñez había escuchado hablar sobre lo que era la sangre verde y el orgullo colegial, pero no fue hasta que logré usar los colores blanco y verde que me di cuenta del verdadero significado que esto tenía.